¿Y ustedes van arriba, Laura? Eso insiste. Insiste. No, no, no. El chisme, el chisme. Pero ya escuchaste el tema de Thalía. No, no lo he escuchado. ¿Sigues en esa postura, Laura, de no tener comunicación con Thalía? Como las personas cuando tomamos una decisión, ¿cambiamos? Probablemente la decisión que yo tomé sea cambiada cuando tenga un regreso de lo que yo pedí. Pero como no lo he tenido, pues entonces... No me importa. ¡No me importa! Señora, ¿y usted que suba la OT? ¿Y por qué cree que a lo mejor Thalía no llegó a estar en este tipo de... Ay, no sé, no puedo creer. No, 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 o sea, no sé. Otra vez no me importa, Laura. ¡No me importa! Definitivamente, ¿cómo va? ¿Esta relación ya se fracturó, Laura? Pues mira, lo que pasa es que yo he ido aprendiendo a lo largo de mi vida. Que, o sea, el amor, el cariño quiere cariño. La presencia quiere presencia. Entonces fui absolutamente atacada con una irrealidad como es que era una mantenida yo, ¿no? Por una persona, amistad de esta persona. Y lo único que pedí es, oye, maestra, por favor, sal y di que pues eso es lo que dice tu amiga es una mentira. Porque yo he trabajado muchísimo toda mi vida. Desde 1977 estoy activa. Y claro que gano dinero. Y claro porque he tenido mucho éxito. Entonces, las cosas que hago tienen éxito. Es igual a cobrar un pie. Entonces yo no necesito que nadie me mantenga. Ella se mantuvo en silencio, entonces... ¡No me importa! ¿Cómo vas en el tema del duelo, Laura? Ya son varios meses sin doña Eva. ¿Cómo vas? Que ahorita le dije, abuelita ya me voy, échame la bendición. Cuídame porque voy a una rueda de prensa de la de la ONU. Pues ahí voy, ahí voy. La quiero, la amo, la adoro, hablo con ella. El otro día fue un amigo mío por mí a la casa. Y me oyó que le dije, abuelita ya me voy, íbamos saliendo de la casa. Y le digo, abuelita ya me voy, nos cuidas porque vamos a tomar carretera, no sé qué. Y me dice mi amigo, ya no me dijo nada en ese momento, pero después ya sentados en la comida me dice, cuando tú le hablaste a tu abuelita, te lo juro, Laura, que yo a lo lejos, oí como si te contestara algo así, como si dijiste alguna cosa antes. Entonces, bueno, he estado aprendiendo y estoy aprendiendo a vivir sin ella, pero yo creo que ella está muy contenta de la postura y del ejercicio que yo he hecho. Pues no de olvidarla, porque nunca la voy a olvidar, porque constantemente la traigo en mis charlas, en mis conversaciones, en la información que yo tengo de ella, pero pues aprendiendo a vivir sin ella, pero yo creo que está muy contenta de que está bien. Lloro, he llorado mucho, pero pues estoy retomando mi vida, que es como a ella le gustaría verlo. ¿Ha podido sacar sus cosas de su casa para que no haya tanto dolor? No, 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 todavía no tengo el valor de tocar nada de ella, ni de dar, ni de regalar, ni de nada, porque todavía entro a su habitación, me he hecho como me echaba con ella cuando estaba con ella, y todavía huele a ella, entonces todavía está ella en aroma, en olor, no, no, no lo he tocado. Tengo una amiga que dice, oye ya, cambia por favor, y quita la cama, y le digo, ¿quién te preguntó? Era mi placa de preguntona, cuando era chiquita así le decía, yo a mis amigas, ¿no? No, no, yo creo que las personas y los duelos tienen su carencia, entonces ahí estoy en el duelo con mi abuelita, queriéndola, amándola, recordándola, despidiéndome siempre de ella, de su presencia, pero pues ahí vamos. ¿Y no se ha manifestado Laura contigo? Fíjate que todavía no la sueño, el otro día sentí como una presencia y sabía que era ella, pero no este sueño, todavía no me viene a visitar. ¿Cómo fue este momento, Laurita, que la sentiste? Acostada, acostada, dije, ay, me abuelita, como en ensueño, como en ensueño. Dios la tenga en su santa gloria, pero les quiero decir que tengo 153 rosarios, desde el día que ella se fue, rezando todos los días, con un grupo muy nutrido, y con mi grupo de los zapatas, porque somos de muchos todos los zapatas. Muchísimas gracias Laura. No me importa, Dígida. No me importa, Dígida. No me importa. No me importa. No me importa. No me importa. Gracias.